Sonyverse confirma más proyectos y MCU series animadas, novedades. Después del anuncio del cast de Los Cuatro Fantásticos, hace unos días los rumores en torno a este proyecto y los spin-off que se podrían hacer derivados del lore de la familia fantástica no han parado, y ahora se reporta que Marvel continúa desarrollando un proyecto en solitario protagonizado por Silver Surfer. Recordemos que desde hace meses se habla de que hay planes de darle al surfista de plata su propia historia individual, donde incluso podría aparecer Galactus. Este no es un rumor nuevo, como digo desde hace tiempo se viene diciendo que el UCM quiere darle un proyecto en solitario a Silver Surfer. Incluso en su momento se ha llegado a decir que ese proyecto sería una presentación especial, donde introducirían tanto a Noreen Ratt como a Galactus, además de que serviría de precuela ya que estrenaría antes de la película de Los Cuatro Fantásticos, esto debido a que muy probablemente ambos personajes cósmicos serán los villanos en la cinta. Tenemos rumores sobre Marvel Zombies, ya que de acuerdo con diversas fuentes el personaje de Blade aparecerá en esta serie, y no solo eso, se dice que su rol será protagónico. Recordemos que Marvel Zombies será la primera animación más 18 del MCU, y su historia se desprenderá del cuarto episodio de la primera temporada de What If. Originalmente este proyecto estaba planeado para llegar este año, pero todo parece indicar que fue retrasado hasta 2025, o quizá 2026. Continuando con novedades del mundo sobrenatural de Marvel, la semana pasada salió una supuesta lista con los personajes que formarían parte de la alineación de los Midnight Suns, donde encontrábamos a seres como Man-Think, Hombre Lobo, Moon Knight, Black Knight, Blade, Doctor Strange o la Bruja Escarlata. Sin embargo, nuevos reportes mencionan que la idea principal para la formación de este equipo es no incluir a personajes que hayan aparecido en los Avengers, por lo que de ser real esto, ni Wanda ni Doctor Strange serían parte de la agrupación. Sobre la tercera temporada de What If, también tenemos algunos detalles, ya que se reporta que Moon Knight y Shang-Chi harán aparición en el episodio donde los Vengadores pilotarán robots gigantes, aunque no sabemos de qué irá la trama de este episodio, pero hace una semana se revelaron estas fotos correspondientes a ese capítulo, el cual podría ser el de Surtur Ataca la Tierra, del cual desde hace más de un año se filtraron estos storyboards, aunque por ahora es mera especulación. En noticias del Sonyverse, Daniel RPK reporta que Sony está preparando más proyectos spin-off de Spider-Man. El Insider menciona que los próximos proyectos que estarían preparando serían uno centrado en la versión de Spider-Woman de Jessica Drew, y el otro sería la película protagonizada por un grupo de villanos del arácnido. Pero recordemos que Sony lleva años queriendo hacer una película en solitario de los seis siniestros, y parece que cada día está más cerca de concretar esa idea. Aunque parece que Sony no aprende, su universo de estos proyectos no funciona, cada película que sacan es peor que la anterior, cuando lo que realmente queremos es ver a Spider-Man interactuar con estos personajes, no que solo metan referencias baratas al arácnido, solo para llamar la atención. Y digo, de los nuevos proyectos rumorados, creo que el único que podría funcionar sin la necesidad de una aparición de Spidey, es el de Spider-Woman de Jessica Drew, la cual es un personaje que sí tiene la historia y la importancia para tener su propia película, pero me preocupa la calidad de la trama. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye!